Bueno, tú probablemente no te vas a hacer una situación. Pero, bueno, habría que medir y pensar cuántas calorías tiene que dar la energía. Por eso, hay un triólogo en mi experiencia. Pero a grosso modo, si tú me dijeras que es lo que yo quitaría, que te quitaría la sacra. A las harinas, las harinas razonadas sobre todo, y las chazas de chocolate. De las que se llaman nada más.